La posición base de esquí es prioritaria para un buen esquiador, con ella el esquí es más fácil y divertido. Con una buena posición el trabajo es mucho más efectivo y nos permite adaptarnos mejor al terreno. Lo vemos enseguida. Vamos a hablaros de la posición base de esquí. Os voy a contar cómo hacerlo. En primer lugar tenemos que flexionar los tobillos. Tenemos que notar contacto de la espinilla con la bota. Para compensar esta flexión flexionamos las rodillas y colocamos la cadera encima de los tobillos. De esa manera quedan regulados las caderas encima de los tobillos y los hombros encima de las rodillas. En cuanto a la separación de los esquís debemos llevar una separación natural a la anchura de nuestras caderas. De entre unos 10 y 15 centímetros más o menos entre nuestros pies. Una posición base baja va a hacer que retrasemos la cadera y no nos permita llevar los esquís donde queremos. Perderemos el control. Una posición alta con la cadera arriba permitirá mantener la flexión de los tobillos y de esa manera tener el control total de los esquís. Recordad, la posición básica es fundamental para la mejora y evolución en el esquí. Y sobre todo acordaros de disfrutar mucho. Un saludo desde Aramont Zerler y felices curvas a todos. Un saludo desde Aramont Zerler y felices.